Hola, bienvenidos aquí a la mesa redonda de FIFA 18, del torneo de los reyes del GTC. Y bueno, conmigo está Líder, de LíderFood, y también está FitFantastic con nosotros, Luis, de fitfantastic.com, que bueno, pues son dos especialistas en FIFA, sobre todo en FIFA Ultimate, y encima de la región de Extremadura, de ambos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, encantado de estar aquí primero. Gracias por invitarme, porque ya es el segundo evento que me invitas, y solo nos conocemos hace un año, y para mí, ya te lo dije, que es un placer primero venir al evento, porque está súper bien organizado, y luego Cáceres, que viví como 8 o 9 años, y para mí volver aquí es un... la verdad es que es siempre un placer. Y luego, tengo muchas ganas que empiece el torneo, porque sé que siempre hay mucho nivel en este tipo de eventos. La semana pasada estuve en Badajoz y el nivel era bastante alto, y espero que aquí sea mejor, y nada, disfrutar, que es lo que queremos todos. Me toca. Pues nada, muy buenas, estoy encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y... uy. Y nada, la verdad es que es un placer estar aquí, espero que vea el torneo ahora, a ver qué tal juegan los chavales, y nada, encantado. Empieza con las preguntas. Venga, vamos ahí. Vamos a empezar por las más fáciles de todas. ¿Habéis probado FIFA 18? Entiendo que la demo, la versión final, no sé, contadme vosotros mismos, porque ya sabemos que la demo es un poquito de una manera, la versión final un poquito diferente. Contadme vuestra experiencia con FIFA 18, si habéis podido probarlo o en qué medida. ¿Empieza? Pues yo he probado la demo y probé la beta. La beta es muy diferente a la demo, y luego la demo, por lo que me han contado, también es muy diferente al juego final, lo que pasa que el juego final todavía no lo he probado. Yo espero que sea un pelín más rápido de lo que es la demo, aunque la demo sí me ha gustado bastante. Gráficamente es prácticamente igual que el 17, quitando lo del público y alguna cosita más, pero vamos, poco más. A ver, bueno, yo probé, lo hemos comentado antes, yo he probado tres versiones del juego. Probemos una en junio, cuando estuve en el evento del Bernabéu, cuando presentaron FIFA aquí a España. Luego, la beta y la demo. Primero, quien haya probado cualquiera de las dos versiones que he comentado en las últimas, tanto la beta como la demo, que se olvide un poco de lo que ha visto. Me refiero a que la versión final es muy diferente porque tiene muchos fallos corregidos. O sea, la demo, por ejemplo, que es lo que habrá probado todo el mundo, es muy sencillo hacer cualquier cosa. O sea, el juego está como... es como más veloz las acciones que hace cada jugador. O sea, parece que todo el mundo es iniesta, parece que todo el mundo es Madrid, cuando el juego en realidad luego no va a ser así. O sea, este año, la novedad es que han implementado con un poco la personalidad de los jugadores. Si un jugador en la realidad es muy fuerte y es muy rápido, pero es torpe con el balón, este año, en teoría, va a estar presente, cosa que otros FIFA no estaba. Entonces va a ser el juego, yo creo que, más real, un poquito quizás menos accesible. O sea, vas a tener que trabajar un poquito más tu forma de jugar para verdaderamente rendir. Y yo, sinceramente, espero que lo que he probado del juego final, luego no lo evolucionen con actualizaciones. O sea, no vuelvan a que sea un juego un poquito más fácil, un poquito más rápido, que normalmente suele pasar. Bueno, vas a entrar un poquito en los modos de juego. Vamos a empezar, quizás, por la novedad del año pasado, el camino. Bueno, ¿qué os parece? ¿Alejander, Bacalá o está bien? Es que nos preguntas siempre muy difíciles. A ver, yo personalmente es un modo de juego que no utilizo. Primero, porque no tienes como... no va mucho más allá de cuando se acaba ese modo de juego. Es decir, por ejemplo, en NBA 2K, que hay un modo muy parecido, tú, tu jugador, le creas. A tu modo de ser, o sea, con el físico que quieras, con tus estadísticas. Y luego tienes como otro modo de juego para jugar. Esta del parque, que está muy bien. Tú en FIFA juegas con Alejander, se acaba la temporada, las dos temporadas, las que sean. Y luego ya no tienes nada más que hacer. Entonces, sinceramente, a mí, como he dicho, a mí no me atrae mucho. Y me gustaría saber qué tanto por ciento, de verdad, sí que le da tanta caña como a Ultimate Team o como a modo carrera, que yo creo que, sinceramente, es muy inferior. Yo un poco más de lo mismo. Yo creo que no es un modo de juego que yo creo que vayamos a utilizar durante todo el año, como sí puede ser en lo que hablábamos de 2K Sport, que hace con NBA, pues, tu propio jugador, que luego lo utilizas en el parque. Y lo que hablaba Luis, a mí no me parece un juego, un modo de juego que vaya a calar durante todo el año. O sea, a lo mejor vamos a jugar los tres primeros días, como pasaron con otras cosas, y luego lo vamos a olvidar y vamos a pasar al Ultimate Team, al que juega el Ultimate Team. El que juega clubes pro, pues, va a jugar, y si no, temporada. Pero serán los tres básicos. Pues vamos a por ellos. El modo carrera, de que yo soy fan y me gusta mucho jugar, ha anunciado novedades, cinemáticas, a la hora de fichajes, cláusulas. ¿Pensáis que es suficiente? ¿Están bien los cambios? ¿Cómo lo veis un poquillo? Bueno, la principal novedad que enseñaron fue que ahora, aprovechando los motores Frostbite, sí que van a... hay, lo que has comentado, hay cinemáticas, y luego también las negociaciones son como en directo. O sea, te sale una imagen, como ahí mostramos nosotros aquí, y tú como que negocias directamente con Mourinho y demás. Para mí eso no es un aliciente, prácticamente, es algo solamente visual. Lo que yo creo que sí que es de verdad, y nos ha comentado, va a hacer que se juegue más, es que este año de la inteligencia artificial es mejor. Va a ser más divertido jugar contra la consola, que por eso la gente dejó modo carrera, porque jugar con la consola o era muy, muy difícil o era relativamente sencillo. O sea, no había un punto intermedio que verdaderamente te enganchase a jugar. Si eso este año se corrige, a mí, por ejemplo, el modo carrera tiene eso de jugar, tener al Real Madrid, combinar partidos de Liga, Copa, Champions, aunque no está oficializada, eso no tiene ningún modo, ni Ultimate ni ninguno. Pero si verdaderamente el juego consigue que nos divirtamos jugando offline, es decir, contra la CPU, yo creo que va a ser un modo que de verdad mucha gente va a volver a dar de caña. Pues yo sigo viendo lo de la CPU, lo sigo viendo demasiado difícil, en los modos de juego muy difícil. O sea, tienes que tocar mucho, mucho, mucho antes de llegar a puertas. O sea, no acaba de ser un partido realmente atractivo, ¿para qué? ¿No creéis que con los sliders y con todas estas cosas que podéis modificar se puede nivelar eso? Se puede. Yo creo que no. Yo el año pasado sí que subí un artículo al blog sobre ello, y es verdad que se puede hacer un poco más real. Lo que pasa es que el año pasado decíamos, todavía le faltaba un punto, o sea, que este año sí que está mucho más corregido. Por ejemplo, en la demo se nota que, o sea, por lo que he dicho antes, de que era muy sencillo hacer lo que tú quieres, si pasabas de un nivel a otra dificultad sí se notaba que era más difícil, pero porque el equipo se movía mejor. O sea, te defendían mejor, tapabas más los huecos. No es porque fuese difícil por fallos en los controles. Vale, pues sé que no le dais mucho, pero bueno, vuestra opinión sobre el modo de juego de club, el 11 contra 11, los sports, equipos como el Valencia y otros equipos de competición real en los sports, la VFO, todo este modo que tiene 11 contra 11 FIFA, ¿qué opináis de él? A mí lo que me choca, recuerdo también la presentación, lo que comentábamos con el, creo que era Matt Prior, que es el director ejecutivo de Asport, le comentábamos si iba a haber novedades con clubes pro en FIFA 18, y dijeron que por ahora no. A mí me sorprende que no le den caña, porque está teniendo muchísimo tirón, primero, los eSports, está la VFO que ha llegado a España hace un año o dos, no recuerdo, y está haciendo que FIFA se juegue mucho más, esté profesionalizando a la gente que juega ese modo de juego, y no sé por qué no le dan un poco más de énfasis, a mejorar o dar más opciones, a hacer que todo el mundo se acerque un poco más, porque claro, dentro del juego está también como muy escondido, o sea, en realidad mucha gente no sabe ni cómo se juega eso. Yo tenía que hacerlo un poquito más accesible, y yo creo que iba a ser un modo que nos iba a enganchar mucho más, no solo Ultimate Team, que es lo que jugamos todos. Pues yo creo, yo lo enlazaría, como hace un poco 2K Sport, con el tema de tu jugador, o sea, crear lo de Ale Hunter, pasar a ser un modo de juego en el que tú te crees tu jugador, y te valga también para clubes pro. Yo lo que haría sería eso, y entonces pues yo creo que en España está ahora empezando el tema de los equipos, hay mucha gente que se está creando equipos, yo tengo compañeros de YouTube, y bueno, tú también conoces de mucha gente que está creando equipos nuevos, y creo que va a ir a más. Yo creo que estos años va a ser unos años para jugar de 11 contra 11, y van a haber partidos muy buenos, yo creo que se van a ver bien. Es que tiene muchísimo potencial de ese modo de juego, y encima si los clubes de fútbol, o sea, hay equipos de primera división, como lo que hemos dicho, la Real, no solo el Valencia, que de verdad están invirtiendo, y compañías grandes, o sea, que no tienen por qué ser videojuegos, Philips, por ejemplo, están invirtiendo mucho en ello, o sea, no sé por qué, no es la que también dice, pues mira, yo estoy viendo aquí que hay un filón que puedo explotar, puedo conseguir más ventas, o conseguir más público y demás, yo creo que quizá para otro año, si lo tendremos que ver, sí sigue esta evolución. Sí, eso depende de 2K, digo, depende de Deasport, que haga una copia, entre comillas, a lo que ha hecho 2K Sport con su jugador, y yo creo que así sería bastante más accesible para la gente, para utilizar una cosa en la otra y enlazarlo, estaría bien. Muy bien, muy bien. Vamos al meollo, el Ultimate, que sois ambos especialistas en Ultimate, en fichajes, en plantillas, en todo, vamos, sois prácticamente referente aquí en España de este modo de juego, contarnos qué esperáis, qué novedades, qué esperáis del juego, un poquito vuestra visión general de lo que se ha anunciado, lo que habéis podido ver, no sé, un poquito. Bueno, novedades, la única sí, verdad, bueno, por una parte están los iconos, que yo personalmente, de hecho lo dije en un día, en un vídeo que subí al canal, que tampoco me parece tanta novedad, porque al fin y al cabo, siendo sinceros, no dejan de ser como 20 jugadores que hay más, o sea, estamos hablando mucho de NBA, pero es que es verdad, cuando controlas, o sea, un jugador de leyenda y un jugador actual, como LeBron James, la diferencia es estética prácticamente, y de alguna, entonces, a mí los iconos no me llaman tanto, sí me llama un poco lo de Ascual Battle, que es un nuevo modo para el Ciudad de la FUT Champions, pero que es contra la consola, lo que he dicho antes, si verdaderamente este año, jugar contra la consola es divertido, y encima tenemos un modo, que es como FUT Champions, son 40 partidos, pero más repartidos, no tienes que estar un fin de semana, 40 partidos volviéndote loco, sino que los puedes repartir, y encima van a dar buenos premios, yo creo que va a hacer primero, que la gente que juega offline, vuelva a Ultimate, que muchas se fue, porque no les gusta jugar contra otros usuarios, a lo mejor por el mal de internet, cualquier cosa, y encima tenemos una licencia, como he dicho, de buenas recompensas, la verdad es que yo creo, yo para mí es lo que más me llama la atención, para poder desestresarte un poco de online, de tanta gente, de tantos insultos como hablábamos antes, que a veces te dicen por internet, pues mira, juegas un rato con otra de la consola, vas compaginando, y la verdad es que para desestresarte, creo que va a venir de maravilla. Pues yo creo que este año, han sacado el tema de los iconos, y a mí sí me hace ilusión, él dice por ejemplo, que a él le parecen jugadores iguales, a mí por ejemplo, jugar con Ronaldinho este año, a mí me resulta, te la digo jugar con Ronaldinho, me resulta, pues jugadores así. Lo bueno que es un poco comodín, entre ligas, tienen la carta de icono, que es un poquito para las plantillas, enlazar un poquito. Lo puedo usar con cualquiera. Sí, eso es bueno, que tienen. La química la hacen entre todos, digamos que te dan, hay una química que es verde, el link, y el verde es amarillo también, entonces, sí te combina con otras ligas, con nacionalidades y tal, pero yo creo que, sí este año, ya podemos tener, tanto en Xbox, como en PlayStation, el tema de que había las antiguas leyendas, los iconos, a mí sí me llama la atención, las squad battles también están bien, pero yo creo que la principal de este año son los iconos, y yo creo que es lo que la gente más le va a llamar la atención. Es cierto que mucha gente no va a poder pagar cinco millones de monedas, como cuesta ahora Ronaldinho al principio, pero bueno, lo que más le va a llamar la atención es eso. Bueno, una pregunta muy rápida, el primer manager, ¿con qué equipo? ¿Se refiere? Manager de Liga Mane, un campeonato en modo carrera. Ah, en modo carrera, yo siempre recomiendo, bueno, escoger la Liga, que cada uno tenga preferencia, pero que sea un equipo de nivel medio, tanto por recursos económicos, como por jugadores, lo que comentábamos, de si ya empiezas con el Madrid y con el Barça, ya empiezas con casi los mejores jugadores, encima tienes un presupuesto impresionante, para hacerte con los, es decir, en dos temporadas, has quemado todas las opciones, a mí me gusta empezar, equipos no sé, como Las Palmas, el año pasado comencé una serie en el canal, pues son equipos que tienen, tienen cuatro o cinco jugadores muy interesantes, sobre todo que son jóvenes, van creciendo, y luego, pues poco a poco, pues te pones, mira, pues este año, como es muy difícil, me voy a plantear llegar a Europa, el siguiente me voy a plantear es entrar en Champions, luego la Liga, y sí que vas a estar mucho tiempo, primero, vas a aprender a jugar mucho mejor, porque vas a jugar, te va a ser mucho más difícil ganar, con jugadores de medio nivel, y luego encima vas a estar tres, cuatro, cinco, seis campañas, ahí a tope, tanto de fichajes, como de buscar jóvenes promesas, no solamente centrarnos siempre en equipos súper tochos, porque nos vamos a cansar, en serio, muy prontísimo. Pues yo lo tengo claro, yo este año voy a empezar con el Milan, voy a hacer un modo carrera en el canal, y vamos a empezar con el Milan, porque creo que es un grande, y creo que este año ha fichado mucho, y me hace ilusión empezar con el Milan este año, entonces creo que voy a hacer un modo carrera, voy a subir modo carrera con el Milan. Yo dudo entre el Lega, el Leganés, en mi tierra, y el Niza, me pone mucho el Niza, me pone la Lega francesa, y bueno, creo que también, creo que fichó a Schneider, puede ser, el Niza, Schneider, y creo que sigue Balotelli, no estoy seguro, ¿no? Sí, sigue, o sea, es un equipo que me llama la atención, o sea, quizás sea mi primera liga de este tipo. Y primer fichaje Ultimate, el que queráis, el que tenéis más ganas de tener, o más que primer fichaje, el que quisierais tener en vuestras plantillas. Si lo dijese como recomendación, yo siempre digo lo mismo, siempre que se empiece Ultimate Team, hay que aguantarse las ansias de jugar con lo que quieres, es decir, no empezar ni con la Liga inglesa, ni con la española, porque son ligas mucho más caras al principio, porque si todo el mundo, si ahí mismo aquí estamos, por ejemplo, 30 personas y 29 queremos la Liga inglesa, ¿qué pasa? Que esos precios se van a inflar más que otras ligas. Yo recomiendo empezar, aunque suelen muy raros, con ligas como la portuguesa, como la rusa, o como la italiana, porque tienes jugadores que van muy bien, pero en proporción te cuestan como la mitad o como mucho menos. Entonces, las dos primeras semanas es hacerte equipos así, de 10, 20.000 monedas, ir ahorrando un poco y cuando empiecen a bajar los precios, más o menos de manera fuerte, de las ligas importantes, ya empezar a ir verdaderamente a comprar tus discos, que es una pasada, porque se controla fenomenal, y los modres y compañías, que es lo que verdaderamente luego todos queremos conseguir. Pues yo, jugador que a mí me haga ilusión especial, Maradona. O sea, yo Maradona... Yo voy a lo barato. O sea, yo que puedo probar jugadores así caros, creo que el que voy a fichar va a ser a Maradona. Luego también Ronaldo, me hace especial ilusión probar algunos de los ícones nuevos. ¿Ronaldo o...? Ronaldo Nazario, o sea, Ronaldo Nazario y Ronaldinho. O sea, esos tres los tengo apuntados ya, o sea, que van a caer este año. Luego, para empezar, está claro que no puedes empezar con un equipo así, porque ahora mismo no hay monedas en el mercado para pagar todo eso. Pero el objetivo a medio plazo es tener ese equipo. Luego, al principio empezaré con eso, con alguna turca, alguna liga portuguesa, que siempre van bien. La portuguesa este año tiene bastante... Además, han sacado dos jugadores que tienen cinco estrellas de skills. Y creo que va a funcionar bien la liga portuguesa y va a ser barata. Bueno, vamos a acabar con tres preguntas antes de si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Y son muy fáciles. ¿Creéis que FIFA 18 va a mejorar FIFA 17, la primera? ¿O es un poco continuista con la tendencia, ya que no ha anunciado ninguna novedad así importante, como el año pasado, que anunció un nuevo motor y el modo de Alex Hunter? ¿O no? ¿O pensáis que va a ser algo...? A ver, si es verdad que es muy parecido, o sea, es verdad que hubo un salto más grande del 16 al 17, y este año va a ser como un 17.5, es decir, va a ser un 17, pero más sólido. Primero, muchos de los errores que había en el otro FIFA que muchas veces que ni siquiera se ven, o sea, por ejemplo, muchas veces a la hora de regatear a un jugador decíamos, no sé, tengo a Messi, he intentado girar a izquierda a derecha y no he sido capaz de que como que el balón se te va. Eso es porque el juego no estaba, había como animaciones que estaban mal hechas, estaba el motor todavía como en pañales, por así decirlo, no sabían dominarlo, entonces, esos fallos se han ido corrigiendo y ahora, por ejemplo, es lo que decía antes de que este año la habilidad va a ser más importante porque el juego va a ser bien, que va a jugar al toque, que va a sacar partido a los jugadores, no solamente corriendo por banda ni haciendo locuras, o sea, lo vas a ver, aprovechar y va a ver que en realidad es un juego mucho más sólido, que es cierto que no es una revolución y cuando lo entres a la consola vas a decir, pues no sé, no hay tanta diferencia, pero yo, sinceramente, por los modos de juego que tiene, por la actualización de plantillas, equipaciones y demás, sigue mereciendo la pena actualizar cada año FIFA porque dentro del mercado es de lo poquito que tuvo un año entero. Yo creo que revolución, como digas, ha entrado en un juego nuevo no va a ser así, pero sí con cuanto a contenido y por ejemplo las squad battles que hablábamos antes en cuanto a Ultimate Team, clubes pro que va a seguir dándole con las ligas, con las ligas y tal, nuevos equipos, yo creo que sí, que ahí va a mejorar. Gráficamente yo no le veo, o sea, nada que digas es diferente, va a ser prácticamente lo mismo, pero sí en contenido sí va a ser algo nuevo. Bueno, la siguiente es más o menos cada que sea de todo el mundo que le gustan los juegos de fútbol. ¿Creéis que el PES, que el Pro Evolution va a ser rival este año para FIFA, es igual a las cosas en el campo, no se han igualado? Os voy a dar mi versión un poquito rápida. A mí me gusta, a mí me gusta el Pro Evolution y tengo que reconocer que salto al campo y me gusta jugar con el Pro Evolution. Me mata un poco el tema de licencias, pero bueno, tampoco es una cosa que me rompa la cabeza, pero sobre todo me mata la poca evolución de modos de juego y bueno, vamos a hablar antes también en los menús un poco arcaicos y tal. Me falta algo, o sea, el terreno de juego me gusta, el resto no me gusta mucho, la verdad. ¿Vosotros qué pensáis? Haciendo una comparación con el fútbol, ya que estamos hablando de juegos de fútbol, si las ligas durasen un mes en lugar de nueve meses, seguro que muchas veces tendríamos campeones de liga que no nos esperábamos, porque un equipo como el Madrid por ejemplo ahora ha empezado mal y demás. Si los juegos de fútbol durasen un mes, PES sería competidor a FIFA, porque ha mejorado mucho lo que es la jugabilidad, los partidos visualmente, el problema es que cuando tú ves los menús poco a poco, ves que en realidad cuando pase un mes y poco ya casi lo has exprimido al máximo, cosa que FIFA simplemente con Ultimate Steam ya tienes para meses, como he dicho antes, y es lo que yo creo que es la diferencia, o sea, muchas veces no hay que comparar solo el partido en sí, sino todo lo que rodea y todo lo que tú haces que estés un juego jugando un mes, tres meses o un año, y es el problema que yo creo que PES ha evolucionado mucho como juego de fútbol, pero como videojuego en general se queda todavía un poco corto. Yo creo que otros años no hubiese sido una alternativa, o sea, años atrás yo no le veía decir alguien va a comprar el PES antes que el FIFA, yo este año le veo que puede ser una alternativa si estás muy, muy cansado del FIFA, sí puede ser una alternativa, pero ahora no hay nivel, el nivel es diferente, están dos escalones por debajo, pero si esa gente que está, a lo mejor que no le gusta el handicap y está cansado del Ultimate Team y no quiere gastarse dinero en el FIFA, pues sí, a lo mejor puede ser una alternativa el PES y te puede dar buenos ratos para jugar con amigos. Y ya la última, a nivel de juegos deportivos, para mí son opción o rivales del FIFA tanto la saga Madden como NBA 2K. ¿Cómo opináis que está FIFA comparado con estos dos tipos de juegos? Si conocéis Madden, ya sé que creo que no, creo que es el único que juega en Madden desde los tres, pero sé que en NBA somos bastante los tres bastante jugones. Entonces, ¿cómo lo comparáis con estos juegos que son, pues normalmente son los que suelen estar en la terna de mejor juego deportivo del año? Sí, a ver, yo personalmente sí es cierto que juego mucho más a FIFA, pero porque también soy mucho más de fútbol. O sea, yo entiendo mucho más de fútbol tanto de jugadores de plantillas y demás que de baloncesto, pero sí es cierto que es envidiable ver como 2K cada año, es que su juego está en el techo de la excelencia hace muchos años, pero ves que cada año se superan. y FIFA, evidentemente, cada año por suerte es un poquito mejor, pero no evoluciona tanto, o sea, no hace tan redondo porque un año a modo FIFA ves que tiene un fallo, otro año otro, NBA no. Y encima, este año tienen más modos juegos, bueno, dentro del modo My Team, que es muy parecido a Ultimate Team de FIFA, tienes como más dominaciones, tienes como muchos más modos tanto offline como online, o sea, están siempre incentivando a un público que ni siquiera tiene por qué optar por otra segunda opción porque NBA Live todavía está muy lejos de ser un competidor. O sea, el escalón ahí ya es abismal entre un juego y otro, pero ellos mismos yo creo que ya como superación ellos dicen yo quiero cada año hacer un juego muchísimo mejor y si se la gente lo compite, digo, lo consiguen y si alguien quiere probar un juego que como tú dices deportivo pero que no sea FIFA, o sea, NBA tiene que ser sin duda la siguiente opción. Yo para mí el NBA 2K está por encima de cualquier juego de deportes y al año que viene seguirá estando por encima porque gráficamente tú le ves, lo comparas con el del año pasado y dices es lo mismo, sí, puede ser que en realidad sea lo mismo pero luego entras al juego y ves un montonazo de modos de juego nuevos dentro de los mismos modos de juego el MyPlayer que hablábamos antes lo cambian y hacen un barrio bueno, no sé, un montonazo de patrocinios cosas como más de la vida real que luego con ese jugador tú puedes jugar online creo que está a otro nivel o sea, las ideas que tienen están a otro nivel y EA Sport si hiciese eso podría alcanzar en fútbol el nivel que tiene 2K en baloncesto. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta alguna para cualquiera de los dos o que si tenéis ya tantas ganas de jugar al FIFA 18 no sé qué queréis tenéis alguna pregunta levantad la mano o algún rollo de tradeo o lo que sea que queréis preguntar así que bueno pasa un poco para adelante y pregúntanos como si estuvieras en tu casa ven aquí no pasa nada te hacemos hueco en el sofá como en casa para los jugadores de Playstation que seguimos esperando todavía que salga el FIFA 18 estamos con la web app y estamos esperando a que alguien nos diga algún tradeo para ganar las primeras monedas y hacer esos primeros equipos Ultimate Team que nos cuestan un poquito más hacerlo yo sinceramente porque viendo lo que pasó el año pasado con lo de las marquesinas los SBC estos para mí es que ahora mismo hay gente con la web app que está haciendo lo de comprar un jugador a lo mejor por 400 monedas lo vende a 450 pero eso ya creo que es muy lento y es muy aburrido yo sinceramente desde la primera semana cuando tenéis que jugar en vuestras casas he empezado a hacer las marquesinas que para quien no sepa lo que es son como unos retos cada semana dedicados a los encuentros más importantes del mundo si por ejemplo juega un Madrid-Barça ese fin de semana va a haber como un reto que tú necesitas esos jugadores si tú dices por ejemplo un jugador de Madrid que sea barato como Kiko Casillas una semana antes de ese evento tú le compras por mil monedas cuando llegue ese fin de semana va a estar por tres mil entonces con una inversión muy poquita muy pequeña puedes ir ganando cada semana monedas entonces sinceramente yo sin duda es el que haría sí, sí que te voy a decir uno compra monedas compra monedas no lo que tiene lo que tiene no es no, no no, no no, no que nos está viendo el de asport que que yo lo que hago siempre todos los años es hacerme muchas cuentas o sea hasta el límite este año han puesto el límite en 20 cuentas bueno pues las tengo hechas de antes y voy abriendo los regalos diarios cada día te van dando un regalo diario yo creo que eso lo sabes cada vez que entras te dan un regalo diario bueno pues yo lo abro de 20 cuentas y empiezo más o menos con 150 200.000 monedas entre todos los regalos entre todos los regalos todos los sobres que vas abriendo más o menos te puedes juntar con eso y muy importante también al principio la mayoría de la gente compra entrenadores para tradear con los entrenadores yéndote al minuto 59 porque nadie sabe qué precio poner a los entrenadores mucha gente los pone en precios muy bajos y te los puede llevar los vende yo el año pasado me podía sacar en cada carta 500, 600 monedas de cada carta así que los entrenadores tú fíjate en trae alguna pregunta más por ahí alguna consulta tradeo algún modo de juego alguna cosita o ya queréis jugar ¿no? pues venga pues nada muchas gracias a los dos por haber venido ya Luis a ti te conocía como y te considero como un amigo y bueno a ti líder te he conocido hoy y te considero también como un amigo y esperamos vernos en otras salas como estas ¿no? venga pues un placer hasta luego pues un placer pues un placer pues un placer pues un placer Gracias por ver el video.